Las remesas enviadas por los mexicanos en el extranjero rompieron récord. El país azteca es el que más dinero recibe del mundo, lo que también muestra su debilidad económica. Durante el primer semestre del 2022, el dinero enviado por mexicanos en el exterior ascendió a los 27.565 millones de dólares, un 16.57% más que lo recibido en los primeros seis meses del 2021. Con este incremento, las remesas suman 26 meses al alza de forma consecutiva.